Hola a todos, soy de MM y aquí lo vamos a cargar con Crossroad Inn. Venga, vamos al lío. Vale, ya han traído hielo. Perfecto. A ver, que voy a darle un poquito así, más lento. Mira, por aquí viene un viajero. Mil y pico de pasta. Vale, ya podemos hacer las salchichas. ¿Y estos que vienen a robar? ¿Qué van a hacer estos? Como los veo corriendo, digo, estos me vienen a robar, pero no, ¿no? Han sido buenos, ¿esto qué es? Vale, licor. Vale, ya empezarán a hacer salchichas. Y más o menos vamos bastante guays de todo. Vale, ahora sí que más o menos podemos empezar a ganar un poquito de pasta. Que me gustaría ampliar un poco todo, pero es que está complicada la cosa, ¿sabes? El tema del dinero sobre todo. ¿Y estos que hacen, tío? Que van corriendo a todos lados. Vale, ¿cuántos puntitos necesitamos para el siguiente de esto? 25 puntos. Vale. Pues venga, vamos a buscar eso. Tengo muchas ganas, ¿eh? De llegar también a... A lo que serían los rings y todo eso. Esto por eso no funciona. Bueno, ya llegaremos a hacerlo. No os preocupéis. Vale, no vamos mal del todo. Empezamos a ver un poco chungos de coles. Pero a ver si esto acaba ya. Plantado. Aquí debería haber coles, ¿no? Lo voy a dejar. En un principio debería haber coles. Estamos escasos de coles, ¿eh? Vale, tenemos ya bastantes salchichas. Nos hemos ahorrado pasta, ¿eh? Pensad que estos serían... Ya nos hemos ahorrado 100. Más las que está haciendo. 100 monedas seguras que no las hemos agarrado. Eso no sé por qué está así. Vale, ¿aquí qué estábamos plantando? Vale, mierda de cestas. ¿Y por qué aquí no sale nada? Es como si se hubiese quedado bugueado. Qué raro, tío. Espero que se me recojan las coles, ¿eh? Me hace mucha falta. ¿Qué misiones tenemos? Bueno, empezamos a cobrar dinerito. No sé si hacer alguna cama más, quizá. Como os digo, todo esto me gustaría cambiarlo, pero... ¿Esto qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese que sale como una araña? Qué raro. Vale, en breves quizá tendremos que comprar vino. Bueno, vamos bastante bien. Pan. ¿Esto cómo vamos? Vale, 14. A ver, dejadme ver los menús. Vale, faltan judías. Vale, me faltaría poner un horno. Vamos a poner el horno. Casi nos daría opción a hacer dos platos más. Son mil monedas, pero es el mejor. Hombre, ya que estamos, ponemos el mejor. Si podemos hacer más platos. Eso sí que es bastante interesante. Un jabalí salvaje está buscando comida en tu taberna. No me jodas, tío. Hijo de puta, el jabalí, ¿no? Y no me lo pueden matar ni nada. Muy bien el jabalí, me jode todas las coles y ya está. A ver, un segundo. No sé. Espero que se vaya allá, tío. Está jodiendo la existencia. Puto jabalí. Vale, hay que comprar pan, vino. Pan, vino, coles. No me fío de eso. A ver. Las coles. Vale, es por aquí arriba. Vale, mira. Vamos a comprar. Una de aguardiente. Una de ajos. Espérate que las aves no las tengo marcadas. Vale. De cereal vamos bien. What the fuck? Espérate. Una de aguardiente. Una de ajos. Tres de cerveza. Una de coles. Aquí no tienen vino, ¿no? De crema vamos guay. De huevos vamos guay. De pan, dos. Que me quedan dos espacios. Dos de grasa. Vale. Volvemos a la tabernica. Puto jabalí de mierda. ¿Qué sigue? ¿Qué dice el loco? ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? El puto jabalí. La que me está liando el puto jabalí. Esta no sé. Esta peña no sé por qué tiene esto. ¿Se va a ir ya o qué? No me jodas, tío. ¿Me lo vas a joder todo? Ya se va, ¿no? No. Hijo de puta. ¿Qué hago con el jabalí, tío? ¿Qué hago con el maldito jabalí? Lo quiero comer. Oh, se ha ido. Bien. Voy a poner que me planten coles, ¿eh? No sé qué es esta peña, tío, que tiene esto. La araña esta. La araña no será esto. No. ¿Y eso qué es? Que no me acuerdo Me gustaría poner este, tío Vale, aguardiente tenemos demasiado Pero bueno Nunca viene mal Compra hierbas, ¿no? No sé si compra hierbas, tío Espero que sí Creo que no No, tú no tienes más equipos para almacenar algunos de los recursos Hmm... Vino, vino, vino Y patatas tampoco he comprado Que no hubiese ido mal Ah, no, da igual Ah, mira, hemos subido el nivel Y yo sin darme cuenta Vale, a ver Nabos Judías, también sería interesante Nos desbloquearía esto Voy a tirar por las judías ¿Dónde se plantan las judías? En el enrejado Vale Son 500, eh Vale, que planten judías a partir de ahora Esta peña que coño es esto, tío, de la araña ¿Será que están malos o algo? Tengo ni puta idea Necesitaría comprar vino, eh Necesitaría comprar vino Por aquí vendían hojas, ¿no? No, también Merdura Ah, pero no venden vino, tío No, no venden van a pensar No, no venden y no Vale, dos de vino Voy a comprar una de cebollas Voy a comprar una de nabos Pescado no lo tengo marcado Vale, aún tenemos bastante pescado Zanahorías tenemos bastantes ¿Cuánta pasta tenemos? Vale, pues hago así Y compramos Algo de grasita Me voy a darle caña Vale, ahora mismo no vamos tan mal En fin, ya no es habitual No, chavales, es lo que hay Cosas que tendría que empezar a desbloquear Ves para allí Adriano A ver, un segundo Jamed ves para allí Esto que es, una mesa de tronco ¿Esto qué mierda es? Vale, tenemos algún enfermo Buah Tenemos algún enfermo No, tenemos un montón de enfermos Vale, a ver si va yendo toda la peña He hecho bien comprando grasa Y aún así creo que me va a faltar Vale, luego con el siguiente punto Casi, casi que diría de tirar por el panel Me voy a decir A ver cómo se elimina eso Es como si eran como piojos o algo Pero trae la peña Vale, hay que ir eliminándolo Son como piojos que lleva la peña Cuando me hago la cámara Piojosos estos de mierda, tío A ver, un momento que me suelte la pasta, ¿sabes? Vale, el Adriano que vaya para allí Vale, necesitamos patatas, tío Necesitamos patatas, hierbas Esto se consiguió aquí Pero voy a quitar esto Hierbas Patatas voy a comprar 20, no son caras De ajos vamos bien De aguardiente vamos bastante guay Tomates no venderán No Voy a comprar otros de hierbas 40 de esto Y dos de grasa Ok Venga Vale, ya se lo queda un piojoso Por aquí viene una piojosa Madre mía, eh Capítulo de hoy Jabalí piojosos Toma la peña Vale, nueve puntitos de fama Yo casi casi que tiraría por el pan Bueno, nos hemos quedado sin patatas Suerte que va a estar pedido en camino Vale, esto ni me lo han regado ni nada Vale, me ha guardado eso Vamos a irlo controlando también El tema de las judías Putos piojosos, tío Vale, un segundo Que me eliminen los piojos, tío Y esto no se llena, eh Qué raro Vale, a alguien me puede plantar esto ya, por favor Ah, vale, ya se ha plantado Vale, vale, vale Me estaba quejando ya antes de ahora Bueno, la parte positiva Tenemos ya judías Vale, hemos subido de nivel A ver, qué hago Yo tiraría por el pan Voy a tirar por el pan Vale, y es este El horno de pan Que lo vamos a colocar Justo ahí Vale, pues ahora mismo ya podemos hacer Harina Y pan por nosotros mismos Ya nos olvidamos de eso No es cuantas cosas menos que comprar Volvemos a estar chungos de jarras Como siempre Bueno, ya empezamos a generar más pasta, eh Que es lo importante Bueno, no hay ningún piojo No vamos nada mal, eh Ahora mismo la verdad que no vamos para nada mal Habría que empezar a aumentar las cosas y tal Pero de tema pasta, tío Y hasta que no empezamos a ser como autosuficientes Pues Es que no No ganas money A ver, qué os pasa aquí, tío Con las coles Qué pasa que hasta que no desbloqueé Eso no me deja hacer las coles, o qué Qué raro, tío Qué raro, tío Bueno, no tenemos ningún piojo 19 puntitos de fama Vale, aún le quedan bastantes cereales allí Vale, aquí sí que me han cogido coles ¿Y por qué aquí no? Qué raro, ¿no? Es como si no se plantase ¿Qué hemos completado? Algo hemos completado Inocente ¿Refugio? No Vale, nos han dado dos puntos de fama, ¿no? Sí Vale Vamos a desbloquear Lo de los huertos Y que los huéspedes sean un poquito más pacientes Por tanto Voy a poner Ah, que quizás Esa otra zona es fértil ¿O qué? Vamos a poner nabos Y aquí coles A ver Vale, ahora sí Vale, no me la habían hecho bien, ¿eh? Vale Vale, en todo el rato no me la habían hecho bien Pues muy bien Lo agasco de piojosos, tío Vale 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 Vamos a darle aquí caña Uf, tenemos 24 puntos de estos que no había fijado A ver A ver, ¿qué me da esto aquí? Que los precios sean más baratos me interesa Vale, aquí me daría bastante igual ¿Aquí qué me darías? Aquí poder hacer la de esto Ahora tenemos nueve puntitos Una receta Pues venga Vale, ya puedo tratar con este Que es lo único que me ofrece Es el pescado un poco más barato ¿No? Están flecando esta peña Ahora mismo no pago por nada yo Hostia, volvemos a tener el problema De las jarras, ¿eh? Voy a hacer un poco una locura Pero voy a poner ya un fregadero Un poco más bueno, tío Que me tienen hasta los huevos Voy a poner alta prioridad A ver si así poco a poco podemos ir quitando los demás fregaderos Que me tienen hasta los huevos Y nada, vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Venga, por ahí van recogiendo judías Coles y nabos también recogeremos Uf, nos hemos quedado sin ajos Ajos, tomates Vamos a dejar el capítulo por aquí Y en el próximo ya hacemos más cosillas También habría que hacer pan O sea que en el próximo ya le daremos caña Muchas gracias Y hasta luego Chao, chao